...del balompié guatemalteco, ayer se desarrollaron dos enfrentamientos que estaban pendientes de la jornada número 12. El primero de ellos se llevó a cabo en el sur del país, en donde los peces Vela, el deportivo Iztapa, recibió el cuadro de Cobán Imperial derrotándole un tanto contra cero, mientras que por la tarde en el David Cordonichos, en el oriente de Guatemala, Guastatoya, los pechos amarillos recibieron al cuadro de Xelajúmero Campo Seco, doble anotación de Jorge Vargas para darle el triunfo al cuadro de Guastatoya. Con eso entonces, tanto Guastatoya como Iztapa ascienden en la tabla de posiciones de la Liga Nacional del Balompié guatemalteco. Inconvenientes para el cuadro Cobanero, que no pudo regresar hasta Altavera Paz, se tuvieron que quedar en la capital guatemalteca, tuvieron serias complicaciones de verdad. El cuadro de Xelajúmero Campo Seco también con algunas complicaciones para hacer ese largo viaje con rumbo hacia Quetzaltenango. Al final de cuentas, los Cobaneros se quedan en la capital, van a entrenar en el Estadio del Ejército este día y de una vez se van a quedar hospedados acá en la capital, esperando la jornada siguiente del próximo fin de semana. El cuadro de Guastatoya también con algunas complicaciones para poder realizar sus entrenamientos en la cancha del oriente del país. Deportivo Iztapa también con algunas complicaciones, pero son digamos que los más beneficiados después de haberse disputado estos dos enfrentamientos que complementan la jornada 12 de la Liga Nacional del Balompié guatemalteco. Le recuerdo Iztapa 1-0 sobre Coban y Guastatoya 2-0 sobre el cuadro de Xelajúmero Campo Seco que pudo haber recortado incluso con un lanzamiento desde el manchón de penal que fue errado al final del partido.